Hijo mío, pronto recibirás una inmensa alegría. Amado hijo, amada hija, mi palabra promete que vendrán tiempos mejores y que todo quebranto, llanto y aflicción pasarán, dejando atrás esos recuerdos dolorosos, pues todo tiene su tiempo, nunca lo olvides. Hijo, hija, pronto recibirás una inmensa alegría y te daré grandes bendiciones, recompensando tu esfuerzo y valor. Comprende en tu espíritu que mis propósitos para tu vida son eternos, por ello te animo a conocer mi voluntad a través de la oración. Allí oirás mi dulce voz hablándole a tu corazón. Hijo amado, hija amada, no te desanimes, ya has caminado tanto y has llegado hasta aquí. Continúa, persevera y verás mi gloria sobre ti, porque escrito está en mi palabra. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Juan 11.40 Todo es posible cuando crees en tu corazón y no renuncias a tu fe. Yo conozco tus obras y las duras batallas que peleas por cuidar de tu familia. Por ello, te pido que prepares tu corazón para los tiempos venideros. Se aproximan días de dicha, gozo y cosecha para ti y tu familia. Soy tu padre celestial, he oído desde los cielos tu oración y he venido a honrar tu fe. Hijo, hija, todo esto que te digo hoy, guárdalo como un tesoro. Cuida esa promesa y camina con ella. Solo te pido algo. Sé paciente, mis ojos están sobre ti. Sé por cada momento difícil que pasas y conozco cada necesidad que atraviesas. No soy ajeno a este tiempo de escasez. Cree en mí, yo llego en el momento exacto. Hijo mío, hija mía, cuando tú sonríes, yo soy feliz. Pronto recibirás esa gran alegría. No dudes, sigue remando. Ya llegarás a la orilla donde te esperan grandes bendiciones que borrarán todo dolor del pasado. Te amo y mi anhelo siempre será que seas feliz en esta tierra cumpliendo mi voluntad. Y luego viviremos juntos una eternidad en el cielo. Te ama, tu Padre celestial.